audio libro lobson rampa la túnica de azafrán capítulo 1 narrador juan josé palanca ciencia del saber extrañas sombras se rizaban ante mi distraída mirada ondulando en mi visión como policromos fantasmas de un mundo remoto y agradable el agua moteada de sol estaba tranquila muy cerca de mi rostro suavemente metí un brazo debajo de la superficie y contemplé las perezosas olitas que causó ese movimiento esforzando los ojos miré las profundidades si aquella piedra grande y vieja allí era donde él vivía y salía para saludarme perezosamente pasé los dedos por los lados del pez ya inmóvil excepto por el ágil movimiento de las aletas mientras se quedaba quieto junto a mi mano él y yo éramos viejos amigos y con frecuencia iba a echarle comida al agua antes de acariciarle el cuerpo habíamos llegado a la completa comprensión que sólo logramos los que no se temen por entonces ni siquiera sabía yo que los peces eran comestibles los budistas no les quitan la vida a los otros ni les hacen sufrir aspiré profundamente y metí la cara bajo la superficie deseoso de mirar más de cerca que el otro mundo allí me sentía como un dios contemplando una forma de vida muy diferente en alguna corriente invisible ondulaban levemente altas frondas y fuertes plantas acuáticas erguían como los árboles gigantescos de un bosque un reguero arenoso serpenteaba bordeado por plantas verde pálidas que me semejaban mucho un césped bien atendido pececillos multicolores de grandes cabezas pasaban raudos y se lanzaban por entre las plantas en su continua búsqueda de alimento y diversión un enorme caracol de agua descendía trabajosamente por una gran roca gris para realizar su tarea de limpiar la arena pero estaban a punto de estallarme los pulmones el cálido sol de mediodía me abrazaba el cuello por detrás y las ásperas piedras de la orilla me arañaban la carne lanzando una última mirada a mi alrededor me arrodillé y agradecidamente respiré hondo el fragante aire aquí en mi mundo las cosas eran muy diferentes que en el plácido mundo que yo había estado estudiando aquí dentro había remolinos mucha inquietud doliéndome un poco de la herida que se me iba cicatrizando en mi pierna izquierda me puse en pie apoyé la espalda contra un viejo árbol favorito mío y miré a mi alrededor el nor bulinga era como una llamarada de color el verde intenso de los auces el escarlata y oro del templo de la isla y el denso densísimo azul del cielo realzado por el blanco puro de las deshilachadas nubes que llegaban veloces sobre las montañas de la india las tranquilas aguas del lago reflejaban y exageraban los colores y creaban un aire irreal cuando una brisa vagabunda rizaba el agua y hacía que el cuadro se emborronase al moverse las figuras todo esto era pacífico y sin embargo más allá del muro como ya podía ver las condiciones eran muy diferentes monjes con hábitos rojizos pasaban llevando pilas de ropa para lavar otros estaban sentados junto al reluciente arroyo y retorcian las prendas para que se empavaran bien las cabezas afeitadas brillaban al sol y a medida que avanzaba el día se iban enrojeciendo pequeños acólitos recién llegados a la lamasería saltaban en un frenesí de excitación mientras golpeaban sus túnicas con grandes y suaves piedras para que pareciesen más viejas más gastadas y dando así la impresión de que quien la llevaba hacía más tiempo que había sido acólito de vez en cuando el sol reflejaba la luz en las doradas vestimentas de algunos angustos lamas que viajaban entre el pótala y el parco kaling la mayoría de ellos eran hombres de venerable aspecto que se habían hecho viejos al servicio del templo otros poquísimos eran jóvenes y algunos de ellos encarnaciones reconocidas mientras que otros habían progresado por sus propios medios de un lado a otro pareciendo muy alertas y feroces iban los vigilantes corpulentos hombres de la provincia de cam encargados de la tarea de mantener la disciplina erguidos y voluminosos llevaban enormes trancas como señal de su cargo no eran intelectuales sino hombres interos de gran musculatura elegidos solo por ellos uno se me acercó y me miró con irritada curiosidad aunque tarde me reconoció y se marchó en busca de culpables que merecieron su atención detrás de mí la imponente masa del pótala el hogar del dios una de las más gloriosas obras humanas se elevaba hacia el cielo la roca de múltiples matices relucía suavemente y enviaba muy diversos reflejos a las plácidas aguas por un efectísimo de la mudable luz las talladas y coloridas las figuras de la base parecían dotadas de vida y que se movían como un grupo de personas en animada discusión grandes ramalazos de luz amarilla reflejados por las tumbas doradas en el tejado del pótala se movían rápidos y formaban animadas manchas en los rincones montañosos más oscuros un súbito zank y el ruido de una rama me hizo prestar atención a esa nueva fuente de atracción un antiguo pájaro más viejo que el mayor de los acólitos se había posado en el árbol que estaba detrás de mí mirándome con ojos notablemente redondeados dijo cruac y de pronto se volvió para atrás extendió toda la longitud de su cuerpo y violentamente agitó sus alas mientras lanzaba hacia mí con extraordinarias fuerza y precisión un regalo que yo no quería aunque dando un desesperado salto a un lado pude escapar del ser el blanco el pájaro se dio de nuevo la vuelta para mirarme otra vez y dijo cruac cruac antes de dejar de prestarme atención atraído por algo que le interesaba más en otra parte en la suave brisa llegaron los primeros débiles sonidos de un grupo que se aproximaba de mercaderes de la india los jacks protestaban de los intentos de sus conductores por darles prisa los asmáticos crujidos y chirridos de los viejos aéreos de cuero el arrastrar de muchos pies y el musical tintineo de los guijarros lanzados a los lados por el paso de la caravana pronto pude ver las pesadas bestias muy cargadas con exóticos bultos con grandes cuernos sobre sus peludas cejas los enormes animales caminaban levantándose y descendiendo con su lento incansable paso los mercaderes algunos de ellos conturbantes otros con viejos gorros de piel y algunos con gastado tocado de fieltro limosnas limosnas por amor de dios gritaban los mendigos exclamaban mientras los comerciantes avanzaban insensibles vuestra madre es una vaca que se juntó con un jabalí vuestra semilla es la de shaitán vuestras hermanas las venden en el mercado raros olores me cosquilleaban en la nariz haciéndome respirar profundamente y luego estornudar con fuerza perfumes del corazón de la india paquetes de té chino polvo antiguo que se desprendía de los bultos que transportaban los jacks todo ello traía su olor hacia mí a lo lejos se perdían el sonido de las campanillas de los jacks las altas voces de los mercaderes y las imprecaciones de los mendigos pronto tendrían las damas de las acaudalados visitantes en sus puertas pronto los tenderos regatearían los precios que pedían los mercaderes levantarían las cejas y elevarían la voz ante los precios inexplicablemente aumentados pronto tendría que yo que volver al potala se me escapaba la atención ociosamente contemplaba las abluciones de los monjes dos de ellos a punto de pegarse porque uno había amenazado con lanzarle agua al otro actuaron rápidos los vigilantes y se llevaron a los dos monjes revoltosos cada uno de ellos bien sujeto por uno de los guardianes de la paz pero que era aquello mi mirada recorrió los matorrales dos diminutos y brillantes ojos me miraban inquietos casi a nivel del suelo dos orejitas grises se inclinaban hacia mí un cuerpo pequeñito estaba agazapado y dispuesto a lanzarse si yo hacía algún movimiento falso un ratoncito gris se preguntaba si le sería posible pasar entre mí y el lago a su regreso mientras yo lo miraba se lanzó hacia adelante sin dejar de mirarme no debía de haberse preocupado sin mirar por donde iba tropezó de cabeza contra una rama caída y con un agudo chillido del dolor saltó con una patita en el aire había sido un salto lateral excesivo pues cuando cayó perdió pie y fue a parar al lago el pobrecillo no podía salir y estaba en peligro de que lo atrapara un pez cuando yo me metí hasta las rodillas en el agua y lo saqué secándolo cuidadosamente con el extremo de mi túnica volví a la orilla y dejé el tembloroso paquetito en el suelo no tardó en desaparecer por la pequeña madriguera sin duda agradecido de haber podido escapar por encima de mí el antiguo pájaro lanzó un burlón crack y voló ruidosamente en dirección a la asha en dirección a la asha eso me recordó que debía dirigirme al pótala sobre el muro del nor bulinga los monjes se inclinaban observando la ropa puesta a secar sobre el suelo todo tenía que ser cuidadosamente vigilado antes de recogerlo un hermanito escarabajo podía estarse paseando por la ropa y recoger las prendas significaría aplastar al hermanito un acto que haría temblar y palidecer a un sacerdote budista quizás un gusanito se hubiera refugiado del sol bajo la ropa de un alto lama y el gusanito tendría que ser puesto a salvo para que su destino no fuese alterado por el hombre los monjes se agachaban miraban y suspiraban con alivio cuando una criaturita tras otra quedaba salvada de la muerte segura paulatinamente las pilas de ropa lavada crecían a medida que las preparaban para llevarlas al pótala los pequeños acólitos vacilaban cargados con grandes montones de ropa ya seca algunos no podían ver pues les tapaba la vista el montón de ropa entonces surgía una súbita exclamación cuando alguno tropezaba y enviaba todo el montón al polvoriento suelo o incluso al barro de la orilla del río desde lo alto del tejado llegaba el palpitar y el zumbido de las caracolas y de las grandes trompetas sonidos que producían ecos en las distantes montañas así que a veces si las condiciones eran adecuadas le rodeaban a uno vibraciones y los sonidos rebotaban en el pecho durante minutos entonces de pronto todo se quedaba tranquilo tan tranquilo que se podían oír los latidos del corazón salí de la sombra del árbol amigo y penetré por un hueco que había en la valla me temblaban las piernas hace algún tiempo había sufrido una grave quemadura en la pierna izquierda no se me curó bien y luego se me partieron las dos piernas cuando una fuerte racha de viento me arrancó del tejado del pótala y me arrojó rodando por la falda de la montaña así que cojeaba y durante algún tiempo me dispensaron de hacer mis trabajos caseros pero mi alegría por esa inactividad la estropearon haciéndome estudiar más para que la deuda fuera saldada según me informaron hoy que era día de lavado me dieron permiso para no trabajar y quedarme descansando en el norbulinga no podía regresar por la entrada principal pues todos los altos lamas y abades estarían por allí ni podría utilizar los durísimos escalones que yo solía contar 98 99 100 101 me estuve junto a la carretera mientras pasaban por ella lamas monjes y peregrinos luego hubo algún tiempo de calma y crucé la carretera cojeando para meterme entre los matorrales subiendo a lo largo del precipicio en la falda de la montaña hasta dejar abajo el pueblo de sh 5 y tomé por el camino lateral entre los tribunales de justicia y el pótala el camino era áspero pero hermoso con su profusión de pequeñas plantas entre rocas el aire refrescaba y mis piernas empezaban a dolerme intolerablemente me recogí mi andrajosa túnica vieja y me senté sobre una roca conveniente para recuperar energía y aliento en dirección al asa podía haber pequeñas fogatas pues los mercaderes acampaban al aire libre como solían hacer los indios en vez de quedarse en una de las hosterías más allá hacia la derecha veía el reluciente río que partía en su inmenso viaje hacia la bahía de bengala horror horror dijo una profunda voz debajo y una peluda cabeza tropezó contra mis rodillas horror horror respondí amablemente tras un confuso movimiento un gran gato negro se plantó sobre mis piernas y acercó su cara a la mía honorable pus pus dije a través de la densa pelambrera me estás ahogando con tus abstenciones le puse suavemente las manos sobre sus lomos y lo eché hacia atrás un poco para poderlo mirar bien unos grandes ojos azules levemente bizcos me miraban sus dientes eran tan blancos como las nubes que teníamos encima y sus orejas muy grandes estaban alertas al menor sonido el honorable pus pus era un viejo y valioso amigo con frecuencia nos reuníamos bajo algún arbusto protector y nos contábamos nuestros miedos nuestras decepciones y todas las dificultades de nuestra penosa vida ahora me mostraba su afecto amasando sobre mí abriendo y cerrando sus grandes pezuñas mientras ronroneaba cada vez más alto estuvimos allí juntos un rato y luego a la vez decidimos que ya era hora de marcharse mientras yo seguía esforzándome en la subida haciéndome tropezar mis pobres piernas el honorable pus pus iba adelante con el rabo muy tieso de vez en cuando se metía entre las matas y cuando yo llegaba a donde él estaba saltaba y se acercaba juguetón a mi túnica que hacía flamear el viento vamos vamos exclamé en una de esas ocasiones hasta no es manera de comportarse el jefe de la guardia de los gatos como contestación echaba hacia atrás sus orejas y subiéndose por delante de mi túnica llegaba un hombro mío y desde allí se arrojaba de lado a unas matas me divertían nuestros gatos los utilizábamos como guardias pues un gato si a mes adecuadamente entrenado es más feroz que cualquier perro reposaban aparentemente dormidos junto a los objetos sagrados si los peregrinos intentaban tocarlos o robarlos esos gatos siempre en parejas los inmovilizaban amenazándoles la garganta eran feroces y sin embargo yo podía hacer lo que quisiera con ellos y como eran telepáticos podíamos conversar sin dificultad llegué a la entrada natural el honorable pus pus había llegado ya y enérgicamente arrancaba grandes hastías del poste de madera que había junto a la puerta cuando levanté el picaporte el gato empujó la puerta con su fuerte cabeza y desapareció en la humeante penumbra yo iba mucho más despacio aquel era mi hogar temporal debido a las heridas de mi pierna me habían enviado al chacpori al potala ahora al entrar en el corredor me llegaban los familiares olores a casa el omnipresente aroma del incienso los diferentes perfumes según el tiempo y la finalidad para los que ardían el acre rancio y punzante olor de la manteca de jack que empleábamos en nuestra lámpara o para calentar pequeños cacharros como cazos y que utilizábamos para hacer escultura durante los días fríos era insistente por muy fuerte que frotásemos y no frotábamos demasiado aquel aroma estaba siempre allí calándolo todo un olor mucho menos agradable era el de la porquería de jack que cuando se secaba usábamos para calentar las habitaciones de los ancianos y enfermos pero ahora avanzaba yo inseguro por el corredor dejando atrás las vacilantes lámparas de manteca que hacían aún más tétricos los muy sombríos corredores otro perfume que siempre estaba presente en todas las lameserías un perfume tan familiar que no lo notaba uno a menos que el hambre hubiera agudizado nuestras percepciones era la zampa olor a cebada tostada olor a té chino olor a manteca caliente mezclándolos resulta la inevitable y eterna zampa algunos tibetanos nunca han probado más alimento que la zampa desde que nacieron están habituados a ese sabor y es el último alimento que prueban es su comida su bebida y su consuelo los mantiene durante los más duros trabajos manuales y les proporciona energía cerebral pero siempre he creído que suprime el interés sexual de modo que el tíbet no tiene dificultad para ser un estado de célibes una tierra de monjes y con un nivel de nacimientos en constante disminución el hambre había agudizado mis percepciones y así pude apreciar el aroma de la cebada tostada la manteca caliente y el té chino prensado anduve cansadamente por el corredor y me volvía hacia la izquierda cuando me llegó más fuerte el aroma allí en grandes calderas de cobre los monjes cocineros metían la cebada tostada interiviendo uno introducía varias libras de manteca de yak y la disolvía y otro echaba la sal que habían traído los de una tribu de los lagos de las tierras altas un cuarto monje con un cucharón de 10 pies de longitud removía la mezcla la caldera hervía salían a la superficie ramitas del té prensado y las quitaba el monje que manejaba el cucharón las boñigas de yak quemándose bajo la caldera soltaban un olor a acre y nubes de humo todo aquel sitio estaba envuelto en humo y las negras y sudorosas caras de los monjes cocineros podían haber sido las de unos seres de algún profundo infierno con frecuencia el monje de la pala sacaba la manteca que flotaba en la caldera y la tiraba al fuego se producía un chirrido una llamarada y un nuevo mal olor a lobsang gritó un monje sobre el estruendo allí reinante vienes otra vez en busca de comida pues sírvete chiquillo sírvete saqué del interior de mi túnica la bolsita de cuero en la que nosotros los monjes guardábamos la provisión de cebada para un día sacudiéndole el polvo la llené hasta el borde con una nueva cebada recién tostada de la delantera de mi túnica saqué mi cuenco y lo miré con gran atención estaba un poco estropeado del gran recipiente que había contra la pared del fondo saqué un puñado de arena muy fina y froté mi cuenco a la vez me sirvió aquello para limpiarme las manos por fin me quedé satisfecho de su estado de limpieza pero tenía que hacer otra cosa mi bolsa de té estaba vacía o más bien sólo contenía unos palitos un poco de arena y otras suciedades que siempre se encuentran en el té esta vez le di por completo la vuelta a la bolsa para vaciarla de todos los restos poniéndola otra vez al derecho cogí un martillo y separé del té prensado que tenía más cerca un buen pedazo me había tocado mi turno una vez más saqué mi escudilla la recién limpiada y la tendí un monje me sirvió champa hasta el borde afortunadamente pude retirarme a un rincón y sentarme sobre un saco comiendo allí a gusto mientras comía miraba a mi alrededor la cocina estaba llena de los habituales milones gente ociosa que se complacía contando los últimos chismes y amplificando los rumores que habían oído si el lama ten ching va a la valla de las rosas se dice que se peleó con el señor abad mi amigo lo oyó todo y dice la gente tiene ideas muy extrañas sobre las lamaserías o los monasterios con frecuencia se cree que los monjes se pasan todo el día rezando en la contemplación o en la meditación pareciendo buenos y diciendo sólo cosas buenas una lamasería es un lugar donde oficialmente hombres de vocación religiosa se congregan con el propósito de adorar y de la contemplación para que el espíritu se purifique oficialmente pero extraoficialmente el hábito no hacer al monje en una comunidad de varios miles hay quienes se ocupan de deberes caseros y de la reparación y el mantenimiento del edificio otros cuidan de las cuentas de la vigilancia de los inferiores de enseñar y predicar ya basta con eso una lamasería puede ser una gran ciudad con una población exclusivamente masculina los trabajadores serán los monjes de clase más inferior y no tendrán interés en el aspecto religioso de la vida al que sólo prestarán una atención superficial algunos monjes sólo han estado en un templo cuando han tenido que limpiar el suelo una gran lamasería tendrá un lugar de culto escuelas enfermería almacenes cocinas hostales prisiones y casi todo lo que se haya en una ciudad laica la principal diferencia es que en una lamasería todo es masculino y por lo menos en la superficie todos se dedican a la instrucción y acción religiosa las lamaserías tienen sus trabajadores serios y sus bienintencionados zánganos que zumban mucho las mayores lamaserías son ciudades con muchos edificios y parques extendidos en una amplia área y a veces toda la comunidad está acercada por un alto muro otras lamaserías son pequeñas sólo poseen un centenar de monjes todos ellos en un edificio en algunas zonas remotas una lamasería puede no tener más que 10 miembros así las hay desde 10 a 10.000 altos y bajos gruesos o delgados buenos y malos perezosos o enérgicos lo mismo que en algunas comunidades exteriores no son peores que en ellas y muchas veces no mucho mejores a no ser que la disciplina lamástica pueda ser casi militar todo depende del abad puede ser un hombre amable y considerado o en cambio convertirse en un tirano contuve un bostezo y seguí por el corredor me llamó la atención un rumor procedente de uno de los depósitos pude ver una cola negra que desaparecía entre sacos de cuero que contenían grano los gatos guardaban el grano y al mismo tiempo se buscaban su cena cazando ratones en lo alto de uno de los sacos vio un gato de aire satisfecho que se limpiaba sus patas y que casi sonreía de satisfacción sonaron las trompetas reverberando en los corredores con sus ecos y luego volvieron a sonar me volví dirigiéndome al templo interior al oír el ruido de muchas sandalias que se arrastraban hacia allí y de pasos de pies descalzos dentro se hacía más densa la oscuridad de la tarde con las sombras moradas que se deslizaban sobre el suelo y que bordeaban de ébano a las columnas los lados de las ventanas los doraban los dedos del sol que daban una última caricia a nuestro hogar pasaban nubes de incienso y al atravesarlas un rayo de sol mostraban ser infinitas motas de polvo de vivos colores y casi dotadas de vida los monjes los lamas y los humildes acólitos pasaban y se acomodaban en el suelo añadiendo cada uno una nota de color que se reflejaba en el aire vibrante las túnicas doradas de los lamas del pótala las de color azafrán o rojo de otros las marrones oscuras de los monjes y las descoloridas por el sol de los que solían trabajar afuera todos ellos se sentaban en filas en la posición aprobada yo a causa de mis graves heridas de la pierna que me impedían sentarme de la manera mandada quedé relegado a una posición al fondo donde estuve oculto por una columna envuelta en humo para que no destruyera la pauta miré en torno mío viendo a todos los chicos a los hombres mayores y a los viejísimos sabios cada uno de los cuales atendía sus devociones según su comprensión pensé en mi madre la madre que ni siquiera me había dicho adiós cuando me marché de casa cuánto tiempo parecía hacer de eso para ingresar en la lamasería de chacpori hombres todos hombres sólo sabía de hombres como eran las mujeres yo sabía que en algunas partes del tíbet había monasterios donde los monjes y las monjas vivían juntos casados y tenían hijos el incienso subía girando el servicio religioso zumbaba y el crepúsculo se hizo oscuridad sólo aliviada luego por las vacilantes lámparas de manteca y el suave y brillante incienso hombres acaso estaba bien que vivieran sólo los hombres sin relación alguna con las mujeres y como eran las mujeres acaso pensaban lo mismo que nosotros por lo que yo sabía sólo se ocupaban de modas peinados y tonterías por el estilo además parecían máscaras con todo lo que se ponían en su rostro cuando terminó el servicio religioso me puse difícilmente en pie temblándome las piernas y apoyé la espalda en la columna para que no me atropellaran los que salían luego me dirigí por el corredor al dormitorio un viento muy frío soplaba por las ventanas abiertas venía directamente del himalaya las estrellas relucían muy frías en el claro aire de la noche por una ventana de abajo me llegaba una temblona voz que recitaba esta es la noble verdad del origen del sufrimiento es la insaciable sed que causa la renovación de los retornos mañana me dije y seguramente durante varios días nos daría conferencias especiales sobre budismo uno de los grandes maestros indios nuestro budismo la maísmo se había separado de la estricta ortodoxia del budismo indio de modo muy parecido a como la creencia cristiana tenía varias formas por ejemplo la cuaquera y la católica pero la noche había avanzado mucho y me aparté de la escarchada ventana alrededor de mí dormían los acólitos algunos roncaban y unos cuantos se movían inquietos seguramente pensando en el hogar como también yo había pensado en el recientemente no sabía que trataban de mantener la correcta postura la maísta de dormir la posición del loto por supuesto no teníamos camas ni colchones el suelo era nuestra mesa y nuestra cama me quité la túnica y temblé con el aire tan frío de la noche cuando me quedé desnudo enseguida me envolví en la manta que todos los monjes tibetanos llevan al hombro y sujetan en la cintura cuidadosamente me dejé caer hasta el suelo para que no me fallaran mis tradicioneras piernas hice un rollo con mi túnica para utilizarla como almohada y me dispuse a dormir fin del capítulo 1 siguiente capítulo capítulo 2 gracias y